¿Cómo ha sido tu experiencia? Cuéntanos en Ecuador y en Holanda. Bien, en Holanda quedé cuarto y en Ecuador quedé séptimo. ¿Sétimo? Ajá, Neto. ¿Cómo estás? Muy bien. Estos son los placeres que nos da la vida, ¿no? De poder conocer a estos grandes deportistas y aunque parezca un cliché, yo creo que minas el futuro con optimismo. Así es, como bien dice, Salvador tiene seis años. Hemos estado en una delegación de 16 chicos que también gracias a ustedes por el apoyo que siempre nos vienen dando. Y bueno, este es el futuro, ¿no? Ya hoy día en el Mundial los parlantes hablaban de Perú por los niños, que tuvimos una súper actuación. Salvador quedó puesto séptimo en las semifinales, 14 en el mundo. En el futuro y lo que también nosotros buscamos como los Panamericanos en el 2019, ¿cuáles son las categorías más fuertes para poder apuntar algo importante? Mira, nosotros tenemos que trabajar ahorita para los Juegos Panamericanos en el 2019 chicos que tienen 12, 13, 14. O sea, no podemos pretender dos años antes empezar a trabajar con ellos porque en verdad no vamos a llegar, ¿no? Entonces es un desarrollo de cinco o seis años por delante. El trabajo que se está haciendo con Salvador y un grupo de chicos con ellos, que la familia es el compromiso que tiene la familia, es para las Olimpiadas en el 2020, 2024. ¡Gracias!